Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un breve y nuevo vídeo de Carlos de The World. Bueno, antes de nada, perdonadme que os tengo súper abandonados de vídeo, llevo ya varios días que no grabo nada para el canal, pero fijaos cómo está mi jardín desastre. Estamos a tope con la obra, poniendo el recubrimiento del muro, que como veis está quedando bastante chulo. Todas estas cositas de aquí luego se quitan, no os preocupéis. Así que nada, vamos por ahí y luego el murete de aquí de la zona de bonsai y todo este de aquí abajo ya está puesto. Solo falta limpiarlo, por supuesto, porque está lleno de restos de cemento y demás. Y luego echar el tapa juntas y ya estaría terminado. Así que, bueno, pues esta parte está. Poco a poco vamos terminando la obra. La estoy haciendo yo solo, así que poquito a poquito, todos los días hago cada día un trocito. Hoy he hecho todo esto. Y bueno, entre recortes, entre que pegas, que no pegas, que si escarbas, que si ajustas la medida para que quede arriba sin tener que cortar, en fin. Estoy tardando lo suyo y todavía me queda la zona más complicada, yo creo, que es toda esta hasta allí. Dado que aquí tengo toda la zona de jardín y las plantas y a ver cómo hago para quitar todas las piedras y escarbar detrás para poder meter el murete. Así que, bueno, seguiré haciéndolo poquito a poco, todos los días. Me vais a perdonar que no suba apenas vídeos, como mucho subiré vídeos así actualizando esto. Y el vídeo o directo que sí que haré es mañana. Mañana termina el sorteo de los 10.000 suscriptores, pero el directo no sé cuándo lo haré. No sé si lo haré mañana mismo o lo haré durante la semana que viene. Lo anunciaré el día anterior para hacerlo al día siguiente, vale, con 24 horas de antelación. Y en ese directo daremos el ganador. Os enseñaré cómo va todo esto. Y pues estaré una media horita o así con vosotros respondiendo preguntas. Así que, pues nada, todo el vídeo de la obra en detallado. Lo vais a ver grabado en un solo vídeo. Estoy grabando con la camarita dedicado al tema de la obra. Así que no, estoy con unas ganas enormes de terminar ya. Y nada, dos bonsais, pues fijaos, ni caso. Fijaos, ya solo la parra está súper enorme. Tengo que cortarla, tengo que podarla porque se va de madre. Y los árboles ya, ni os cuento. Están regados y gracias. Así que, pues lo que hay. Fijaos, el ligustrum, las flores. Qué bonito está. Os tengo que hacer un vídeo solo de este árbol. Así que, no tengo mucho más que contaros. Simplemente que la obra sigue avanzando. Y pues nada más, la verdad. Aquí me salió otro pinito el otro día, me fijé. Y bueno, estos están creciendo. La azalea brotó. Este sigue sin brotar. Y sigue verde el tronco, no lo entiendo. Estamos ya casi en pleno verano, el Celtis Australis. El arce negundo está regulero. No termina de brotar del todo. He hecho los brotes pequeños y se paró. No sé qué le pasa. Así que, bueno. Le he puesto ahí a la sombra. La lagastrodemia indica igual. Le empezó a brotar. Tiene los brotes grandes. Pero se paró. También. O sea que es que... Hay árboles que no los entiendo. Y el acebuche que tiro toda la hoja... Por lo que veo no va a brotar. Así que... Pues nada. A ver si cuando vaya donde David... No sé si me podrá vender alguno de los acebuchines Que está haciendo él. Pequeñitos. Porque no tengo masas de buches. Y la verdad que es una especie que me gusta bastante. Así que... Pues nada. Esta es la hierbabuena. Que la tenía encima del huerto. Y me la he traído aquí de momento. Como veis me he tenido que traer el huerto hasta aquí. Todo está un poco patas arriba. Pero bueno. Es lo que tienen las obras. He tenido que levantar todo el césped. Aunque bueno. Este trozo de césped lo vamos a poner nuevo. El que sí que se va a quedar. Que lo tendremos que limpiar bien. Va a ser este de aquí. Así que nada. Y la mesa y la silla recién barnizadas. Y están llenitas de polvo. De cortarlas. De cortar los ladrillos con la radial. Hace una cantidad de polvo impresionante. Así que... Cuando acabemos la obra toca sesión a fondo de limpieza. Así que no quiero ni pensarlo. Así que nada. Deseando terminar ya. Espero que... Lo malo que esta semana han dicho que va a llover. A partir de mañana hasta el miércoles o así. Y el fin de semana que viene. No sé si voy a poder avanzar. Así que... Iré haciendo la obra poco a poco. Ya está. Y me vais a perdonar que haga los vídeos que pueda. ¿Vale? Así que nada más amigos. Espero que por lo menos os haya gustado este vídeo. Que hay un poco de avance de cómo va la obra. Yo creo que está quedando súper chulo la verdad. Me gusta bastante el resultado. Se ve... Pues no es lo mismo que ver el hormigón visto. Que ver así el ladrillito que simula piedra y tal. Queda bonito. Así que... Nada más amigos. Dadle like si os ha gustado. Fijaos. Estoy lleno de cemento. Voy a meter a la ducha ya. Y... Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Queda un día... Para el vídeo del sorteo. Así que corred al vídeo del sorteaco. Y comentad si no lo habéis hecho. Para poder participar y llevaros este pedazo de tamarix. Que fijaos se ha puesto enorme. O el tamarix. O la picea. O si no sois de España. La camarita. Así que nada más. Haré vídeo cuando pueda. ¿Vale? Un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.